Como los carros locos a la selva a probar Llegan unos contando poco y otros todo por hacer Vienen buscando esta casa y el reloj en la pared Donde cuelgan de tarde en tarde sus bastones de papel La leyenda venía en nuestros ojos, sabían cuánto habíamos de crecer Y cruzamos la puerta a la cruz, respuesta leyenda venía bien Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Como los carros locos hasta el árbol del centro Por su sombra una vez al año vuelven los que andan lejos Ese día se guardan ramitas en el cuerpo Pasamos de la casa que nos trae de regreso Pero los que nacimos de sombra, vivimos todo el año para volver No nos caímos al charco y vaciamos el fraco Y leyenda vuelve a crecer Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Como los carros locos a la selva por ver Llegan unos contando un poco y otros todo por hacer Vienen buscando esta casa Vienen buscando esta casa Y el reloj en la pared Donde cuelgan de tarde en tarde sus bájoles de papel La leyenda venía y nuestros ojos sabían cuánto habíamos de crecer Y cruzamos la puerta a la cruz Después esta leyenda venía muy bien Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Y estamos aquí con la sensación de no ver la luz Pero no verla es mejor, luces nunca tuvo nuestra casa Y nuestra casa, nuestra casa